En un recorrido que estábamos realizando por un parque muy cercano en la sección Bosques de Héroes Tecámac, nos llevamos la gran sorpresa de que no han venido a recoger el pasto seco que el gobierno municipal vino a cortar. Y aparte de todo eso, pues el pasto ya está quemado. Habería de algunas personas que hicieron acabar con la basura que aquí dejaron sobre el paso que está destinado para la gente. El parque está en condiciones no las deseables y tampoco funcionales para actividades recreativas. Y sí se hizo la limpia, sin embargo, pues no recogieron todo lo que este pasto y este parque genera. Esto es sobre la avenida Ozumbilla, en la sección Bosques de Héroes, en el municipio de Tecámac, Estado de México. Y por lo que nos podemos dar cuenta no ha pasado mucho tiempo ya que en este lugar todavía están las marcas de las llantas del trascabo que viene a recoger, a cortar primero el pasto y después a recogerlo. Nada más que no lo recogió, lo dejó a un lado, a pie de carretera de la avenida Ozumbilla. Este parque además de contar con botes de basura que están prácticamente llenos y que funcionan, o sea, son funcionales, dijéramos, no existen, no hay dónde colocar basura, pues la gente viene y tira su basurita en este lugar. Deja sus vasitos, deja los residuos que sus animales producen y no lo recogen, los dejan completamente en el pasto. Y esto pues, además de provocar enfermedades, el parque no luce, como debería decir, limpio y en completo orden. Otro problema que tenemos es que este es el comienzo del robo de tapas, si lo podemos decir de esa forma. Este es el paso para abrir la llave, que por cierto, tampoco está. Y también produce, pues, goteras. Y hay un enorme desperdicio de agua. Este parque está ubicado alrededor de la escuela de formación para el trabajo de la sección bosques de Cámac. Y pues donde, al parecer, pues no hay mucho orden. Está limpio, se recogió el pasto. Porque obviamente, como lo hemos mostrado en otros reportajes, el problema que ha tenido Cámac últimamente son los incendios que se dan en los predios. Y si podremos llamarlo forestal, de alguna forma ese es el problema que ocurre con Cámac. Pero, a pesar de que se quita el pasto y todo esto, pues, no sirve de mucho, ya que volvemos a encontrarnos con el mismo problema en este mismo parque. Los servicios de limpia no han hecho su trabajo de alguna forma, ya que el pasto sigue aquí. No sabemos cuándo vengan a recogerlo. Y la basura, o sea, el servicio de limpia tampoco ha hecho bien su chamba, porque... Los botes están a su máxima capacidad e inclusive, pues ya mucha gente prefiere dejar su basura doméstica en este lugar. Y vean. Hacemos un llamado atento a la población a que, pues, los parques públicos, pues, no son un basurero municipal. A que tiren su basura, pasa el servicio de basura, el camión. Pasa muy seguido por este lugar, sin embargo, mucha gente, pues, no lo entiende y viene y tira su basura doméstica en este lugar. Al servicio de limpia del municipio de Tecamac, pues, que resolva de inmediato esta problemática, ya que el parque luce mal por este tipo de montículos de pasto. Para Canal 6 Noticias, Alan Moreno.